En el Banco Interamericano de Desarrollo proponemos una estrategia enfocada en tres grandes pilares. Invertir tan temprano como sea posible, invertir en el desarrollo infantil temprano, número uno. Invertir en la calidad de los docentes, número dos. E invertir en la transición del mundo de la escuela al mundo del trabajo, número tres. Creemos que esos tres grandes pilares son cruciales para una inversión en educación con calidad. Siempre tener más recursos es mejor, claro, pero no es la única variable, no es el único elemento en la ecuación. Porque también es importante no solamente invertir más, sino también invertir mejor. La eficiencia del gasto, la progresividad del gasto son elementos muy importantes a la hora de decidir las inversiones educativas. Bueno, siguiendo con el enfoque de las tres prioridades que tratamos de proponer desde el banco, trabajando tan temprano como sea posible con los escolares y trabajando en competencias básicas de lectura y matemáticas, creemos que se puede hacer un avance importante. Eso sí, esto requiere de paciencia, requiere de invertir en la calidad de los aprendizajes de niños muy pequeños, cuyos resultados van a verse recién en las economías, una, dos y hasta tres décadas más tarde. Hay que ser pacientes, pero es una inversión muy costo efectiva y rentable. En América Latina en general es necesario trabajar en las escuelas de bajo logro, en las escuelas y comunidades de bajo logro. La desigualdad educativa, que es el tema que yo voy a traer a mi presentación más tarde en este foro, justamente se enfoca en esta desigualdad. Y la desigualdad en América Latina es muy grande. Latinoamérica es la región más desigual en términos de distribución del ingreso en el mundo. También es muy desigual en términos de la distribución de las oportunidades educativas. Entonces, nivelar el piso, emparejar las oportunidades, es un reto muy importante. Es un evento muy importante. Este foro de discusión sobre la innovación desde diversas perspectivas, trae una visión muy interesante, una visión muy enriquecedora para este reto tan central que tenemos aquí. ¡Suscríbete al canal!